Unidas con lazos, unidas con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Seguiré el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. ¡Que diga Venezuela! ¡Abajo, Maduro! ¡Gracias! Gracias, José. ¡Gracias! Gracias.